Música Estoy en el Hotel Celina, este es un hostal que se encuentra en la zona hotelera, está súper bien ubicado y tiene 200 habitaciones entre dormitorios y habitaciones independientes por menos de 20 dólares te puedes hospedar en sus dormitorios y tener una convivencia muy cercana con visitantes de todo el mundo Música Uno de los conceptos importantes de Celina es el wellness aquí tienen clases de yoga, bicicleta, meditación y también muchísimas actividades divertidas al aire libre promoviendo la convivencia y el conocer nuevos amigos Música Música